Muy bonito, que es supremamente corto, dura alrededor de 45 minutos. Es una obra infantil para chicos y grandes. Es Pedro y el Lobo. Es una obra didáctica que sé que les va a gustar muchísimo. Quería comentarles varias cositas. En primer lugar, que le agradecemos a Colombina. Colombina ha patrocinado parte de este concierto. Nos ha regalado bombones para los chicos y los grandes. Para todo, todo el que quiera comerse un bomboncito, un bombonbú. A nombre de Colombina, ahí los están repartiendo. Igualmente les queremos comentar que después del concierto vamos a sacar al azar unos 10 entre niños y jovencitos, niñas y jovencitas. Vamos a sacar a 10 para hacerles unas preguntas fáciles acerca del concierto. Así que pongan mucha atención, porque esas personas se van a llevar una ancheta que les obsequia Colombina. Hay 10 anchetas para quienes respondan a las preguntas que les vamos a hacer. Igualmente, como siempre, nos tocan los agradecimientos. En primer lugar, a la Orquesta Filarmónica de Cali, que ha querido venirnos a cerrar este ciclo de conciertos de la vigésima tercera versión del Festival Internacional de Música Clásica. En segundo lugar, aprobarles a la doctora Beatriz Barro. Le agradecemos que nos haya permitido esta tarde disfrutar de nuestro último concierto de la temporada, aunque de aquí vamos para Puerto Tejada, a escuchar también un concierto allá. Agradecemos muchísimo a la Administración Municipal, al doctor Eduardo Grijalva, al doctor Ricardo Cifuentes. Muchas, muchas gracias, doctor Cifuentes. Usted ha sido una persona muy generosa toda la vida con el Festival de Música Clásica y no nos cansamos de reconocérselo. Muchas gracias, maestro Armey Castro, los saludamos. Le agradecemos, por supuesto, a la industria licorera del Cauca, que nos ha prestado la tarima, el concurso, pues para que se pueda adecuar el escenario para la presentación de este concierto, al igual que nos prestó el escenario para Puerto Tejada a la gobernación del Cauca. La defensa civil de Santander de Quilichao, Gracielita, ustedes han sido muy generosos también con nosotros, a Confacauca, a la Cámara de Comercio, a la Compañía Energética de Occidente, a Colombia Mayor, en fin, a todos nuestros patrocinadores, pero hoy especialmente Colombina y la industria licorera del Cauca que hace labor social y esta de ayudar a la cultura. Acuérdense lo que decimos, la cultura es un camino hacia la paz, pues esto se lo agradecemos muchísimo también. Doctor Cifuentes, desde aquí quiero que despida nuestro festival, a ustedes los artistas que son los principales en esta tarde aquí, muchísimas gracias por lo que nos van a ofrecer a todos nosotros. Muchas gracias. Doctor Cifuentes, a todo el público, a todo el público que nos acompañó durante toda la temporada de conciertos. Muchísimas gracias y guardan los que iguales, a todos y cada uno. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Cali por acompañarnos en este último concierto. Para la Administración Municipal ha sido todo un placer el poder haberse unido a este esfuerzo del Club Iguanis para desarrollar este vigésimo tercer Festival de Música Clásica en Santander de Quilichao. Al Club Iguanis muchísimas gracias. El día sábado pasado estuvimos en la ciudad de Popayán condecorando del nombre de la Administración Municipal también al grupo organizador del Festival de Música Clásica en sus 50 años. Es un reconocimiento y agradecimiento que la Sociedad de Santander de Quilichao hace a quienes nos han posibilitado también gozar de estos festivales a lo largo de 23 años. En nombre del doctor Luis Eduardo Grijalva de todos y cada uno de nuestros compañeros secretarios de despacho y de toda la Administración Municipal a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado durante una semana de conciertos. También dar un agradecimiento a la Policía Nacional a la Defensa Civil a la Cruz Roja por todo el esfuerzo y acompañamiento que nos han hecho. Esperamos que el próximo año podamos contar con ustedes con el vigésimo cuarto Festival de Música Clásica. Muchísimas gracias por asistir. Doctora Emilio Antilla un abrazo para usted y para todo el club iguales. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes. Gracias. Sean todos ustedes bienvenidos al concierto de la Orquesta Filarmónica de Cali esta tarde con la dirección del maestro Jorge Mario Curino. La pieza Filarmónica de Cali. La pieza que acabamos de escuchar es la famosa abertura de la ópera la italiana en al gel del compositor italiano Gioacchino Rossini obra con la que abrimos el concierto. Esta orquesta ha recorrido pueblos barrios y pequeñas ciudades como esta pequeña gran ciudad y esta tarde traemos un concierto muy especial música para todos y todas música para ver el concierto que les traemos esta tarde es un concierto muy especial. Pues es un concierto didáctico. Quiere decir esto que no solamente la orquesta interpretará una hermosa música sino que además esperamos todos aprender un poco más acerca de la música clásica y de la orquesta filarmónica. Mi nombre es Jorge Banegas y para hoy vengo a contarles un cuento. Pero este cuento en lugar de tener personas como actores tendrá como personajes a los instrumentos de la orquesta y lleva por título Pedro y el Lobo. Un cuento musical para grandes y chicos. Cada personaje de este cuento está representado por un instrumento diferente de la orquesta. El pájaro por la flauta. El pájaro por la flauta. El pato por el oboe. El gato por el clarinete en registro bajo. El abuelo por el fagot. El abuelo por el fagot. El abuelo por el clarinete en registro bajo. El abuelo por las manos de la orquesta. El abuelo por el clarinete en registro bajo. El abuelo por la sesión de cuerdas. y los disparos de los cazadores por los pimpales y el pombo de esta manera durante la ejecución musical todos aprenderemos a distinguir fácilmente a los personajes de este cuento por los sonidos de los diferentes instrumentos pues bien una linda mañana Pedro abrió la reina de su casa y salió a la verde y ancha pradeja muy bien y salió a la verde y ancha y salió a la media y salió a la luz Música En la rama de un frondoso árbol estaba posado un pajarito amigo suyo que al verlo lo saludó gozoso y le dijo ¡Buenos días Pedro! Por aquí todo está tranquilo. Música 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 A poco llegó un pato con Tonianos. Al ver que Pedro no había cerrado la reja se sintió feliz y decidió darse un chapuzón en la profunda y soleada charla. Música Música Cuando el pajarito vio al pato bajó del árbol y se posó a su lado en el césped encogiéndose de ojos. Música ¿Qué clase de árbol es tú que no sabes volar? A lo que repuso el pato, ¿qué clase de árbol es tú que no sabes nadar? Y se zampulló en la charla. Música Y siguieron discutiendo. El pato nadando en la laguna y el pájaro dando brinquitos en la orilla. Música De pronto algo atrajo la mirada de Pedro. Era un gato que se deslizaba sobre el césped. Música El gato pensó para sus adentros. El pájaro está ocupado discutiendo con el pato. Voy a ver si lo atapo. Y comenzó sigilosamente a acercarse. Música Cuidado, dijo Pedro. Y el pájaro voló al instante hasta el árbol. Música 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 El gato arrastrando se daba vueltas en torno del árbol y pensaba. Música Vandrá la pena trepar tan alto cuando yo llegue el pájaro a volar. Música Música En este momento salió el abuelo. Estaba disgustado porque Pedro sabía escaparlo al campo. Música La pradera es un lugar peligroso, gritó. Música ¿Qué harías tú si venía un lobo del bosque? Música 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 Pedro no prestó atención a las palabras del abuelo. Los muchachos como él no le tienen miedo a los locos. Música Pero el abuelo lo tomó de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la red. Música 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 No bien había entrado cuando salió del bosque un gran lobo gris. Música 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 El gato de un cerdo trepó al árbol. Música Música El pato se puso a grasnar con terrible excitación y lleno de favor no halló más recurso que saltar fuera del árbol. Música Música Pero el inútil todo lo apriza que el pato trataba de correr, pues él no podría escapar a las carras del lobo. El lobo se acercaba, se acercaba, lo alcanzaba ya. Música Música Hasta que lo agarró y de un solo bocado se lo tragó. Música 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 El lobo dando vueltas y vueltas alrededor del árbol mirando a los dos con ojos glotones y el lobo dando vueltas alrededor del árbol mientras tanto Pedro detrás de la reja sin el menor temor contemplaba todo lo que estaba sucediendo De pronto corrió a la casa, buscó una cuerda gruesa y a toda prisa volvió y se subió a la tapia de piedra Una de las ramas del árbol que el lobo rondaba caía justamente sobre el muro Haciéndose de ella Pedro se pasó al árbol Y le dijo al pájaro Revolotea sobre la cabeza del lobo pero guárdate que te alcance El pájaro casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo en tanto que este furioso da amor discos a un lado y al otro ¡Gracias! 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 Como le molestó aquel pajarito y cuantas ganas tuvo de atraparlo pero el pájaro era muy listo y el lobo nada le pudo hacer Entretanto, Pedro había hecho un lazo con la cuerda y la fue dejando caer suavemente hasta que la enredó en la cola del lobo, tirando de ella con todas sus fuerzas. Al sentirse el lobo lazado, empezó a brincar desesperadamente, tratando de soltarse. Pedro logró amarrar al árbol el otro cabo de la cuerda. Y los brincos del lobo solo consiguieron apretarla más y más. En estos momentos salieron del bosque los cazadores siguiendo las huellas del lobo, disparando y dando voces. ¡Gracias! Pedro le gritó el de largo. Y allí, desde el árbol, Pedro le gritó. ¡No disparen, por favor! El padre y yo hemos atrapado el lobo. ¡Ayúdenos ahora a llevarlo al jardín zoológico! 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 Y allá van. Imagínense ahora la procesión triunfal. Pedro a la cabeza. ¡Gracias por ver el video! 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 Las preguntas que les vamos a hacer a los niños Les llevámoslo con un aplauso A todos, al maestro Y a todos los niños 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 Y a todos los niños